...está diseñado para desfazer los gustos de cada uno de los empleados de familia y garantizar vacaciones memorables. Con el programa Hoy, Plus y Fíjida en África, los niños viven en absoluta libertad. Y los apretosos se rematan de verdad, porque además del hospedaje, los socios pueden disfrutar alimentos, bebidas y ricos snacks como hamburguesas y arroz y límite durante toda su estancia.